Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Las altas temperaturas por la fuerte temporada de verano que atraviesa la región ha afectado la calidad del suelo, favoreciendo la incidencia de incendios forestales. Estas conflagraciones obedecen en gran medida a la acción directa del hombre, situación que ha puesto en alerta a las autoridades municipales de Dagua. En la gestión de riesgo en el municipio de Dagua estamos comprometidos las instituciones de socorro, en el municipio contamos con tres cuerpos de bomberos, uno en la cabecera municipal, el cuerpo de bomberos de Dagua, otro en el corregimiento Borrero-Ayerbe y otro cuerpo de bomberos en el corregimiento El Cremal, además la Junta de la Defensa Civil. Estas instituciones de socorro con el acompañamiento del hospital, la policía, la CBC, las instituciones educativas y la comunidad en general nos hemos venido capacitando para atender y conocer más sobre el tema. Recordemos que la gestión del riesgo significa desarrollar una serie de medidas que permitan conocer y dimensionar todos los elementos que pongan en riesgo a las comunidades para poder hacerles frente, hacerlo de crecer o en el mejor de los casos anularlos. Aquí concretamente en Dagua hemos adelantado la recolección de la información de zonas críticas, es una zona bastante montañosa, entonces ya tenemos ubicados los sitios que por deslizamientos, por diferentes factores tanto de clima como de topografía tengan riesgo para la población. En esta temporada seca que estamos presentando antes del fenómeno del niño se han presentado incendios forestales, incendios de capa vegetal que han sido pues como la mayor cantidad en los últimos tres meses, tenemos una estadística de 110 incendios forestales al día miércoles que ya pues estamos reportados y estamos tomando medidas porque la capacidad de los cuerpos de bomberos y de la defensa civil pues ya las herramientas con que atendíamos los incendios se han acabado por el uso. Zonas como la cuenca del río Dagua o el enclave subserrofítico por esta época son susceptibles de incendios forestales, poniendo en riesgo la fauna y la flora y las comunidades que se benefician de ellas. El trabajo con la CBC ha sido importante, hemos estado reuniéndonos toda esta época que empezó este verano fuerte, lo hemos estado reuniendo con ellos e intercambiando todos los conocimientos, las ideas para ver cómo mermamos y haciendo también pues un poquito de propaganda, digámoslo en todas las partes, en las veredas, en todas partes, para que cuando vayan a quemar un sector que lo tienen para sembrar algún cultivo, que realmente nos digan. El municipio decretó unas prohibiciones, pero la idea no son prohibiciones que se tengan que hacer con multas, sino que la gente tome conciencia y estamos pues concientizando a la gente de la quema no controlada, del uso eficiente de los recursos hídricos. Por eso la corporación hace un llamado a la población de Dagua y del departamento, para que eviten las fogatas o cualquier otra actividad que requiera de fuego, pues los ecosistemas se encuentran muy secos y son susceptibles de un incendio. Si usted desea conocer más el trabajo que está realizando la CBC sobre gestión del riesgo, comuníquese al teléfono 245-0515 de la CBC en Dagua. Ante la llegada del tiempo seco, aporta una gota de conciencia en el cuidado del recurso hídrico y pone en práctica estos consejos. Tome su baño diario de 5 a 10 minutos máximo y cierre la llave mientras se enjabona. Las regaderas de bajo consumo, comparadas con las convencionales, ahorran casi el 60% de consumo de agua y de dinero. CBC 60 años, comprometidos con la vida. La CBC invita al primer encuentro multicultural en Pance, Viva una experiencia única, realizada por grupos juveniles el sábado 30 y el domingo 31 de agosto. Gastronomía, coctelería, grupos de música andina y del Pacífico, artesanías y cuenteros, hacen parte de la importante programación de este evento. Mayor información en los teléfonos 558-4630 y 316-269-1750. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.